No hay singladura más importante para el sector pesquero europeo que la del reparto de cuotas de pesca. Un reparto que ha concluido este miércoles de madrugada tras 17 horas de negociaciones y del que España no ha salido mal parada. Aumenta su cuota de algunas capturas y mantiene la de merluza, poniendo fin a cuatro años de recortes consecutivos. Según el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, esto ha sido posible gracias a los dictámenes científicos favorables sobre las poblaciones de especies como la merluza del norte, la caballa común, la lubina o algunas tigalas. Organizaciones ecologistas han calificado de insuficiente e irresponsable el acuerdo alcanzado por los ministros europeos del ramo por prolongar la sobrepesca en los caladeros europeos.